Madera, cuero y fuego se encuentran para sonar con parsas multicolores, desfile de carnaval El candombe de los negros me lo dejaron a mí Lo bailaban, lo bailaban, por eso lo bailo así El candombe de los negros me lo dejaron a mí Lo bailaban, lo bailaban, por eso lo bailo así Se escucha una llamada, la cuerda empezó a charlar Son chicos, repique y piano, cantando por la ciudad Se escucha una llamada, la cuerda empezó a charlar Son chicos, repique y piano, cantando por la ciudad El candombe de los negros me lo dejaron a mí Lo bailaban, lo bailaban, por eso lo bailo así Los tambores de los negros son las voces mis ancestros Los tambores de los negros son las voces mis ancestros El candombe de los negros me lo dejaron a mí El candombe de los negros me lo bailaban, lo bailaban, por eso lo bailo así El candombe de los negros me lo dejaron a mí Lo bailaban, lo bailaban, por eso lo bailo así